Novena de Navidad 2023 Acogiendo a Jesús en el corazón se fortalece en nuestra diócesis la evangelización. Queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más a nuestra tradicional novena de Navidad que nos prepara para ese gran tiempo maravilloso en el que conmemoramos el nacimiento del niño Jesús. Por eso este año les invitamos para que vivamos estos nueve días de preparación de manera especial con nuestra novena que la diócesis de Granada ha preparado para todos estos días tanto a través de las redes sociales como en cada una de las parroquias. Este año se nos invita a acoger a Jesús y a los hermanos en nuestra vida reconociendo también el amor a la Eucaristía puesto que en este tiempo nos iremos preparando para celebrar el Congreso Eucarístico como propuesta de nuestro plan pastoral. Para este día tenemos como signo colocar allí en el pesebre o en el árbol especialmente el pesebre que es lo propio de nosotros los cristianos católicos un pequeño regalo con una tarjetita que tenga la palabra acogida. Este es el signo para el primer día de la novena de Navidad. Iniciamos diciendo todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amo. Oración para todos los días. Benignísimo Dios, Padre de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mayor prenda de tu amor para que encarnado y hecho nuestro hermano en las entrañas de la Virgen naciese en un pesebre para nuestra salvación. Te damos gracias por tan inmenso beneficio. En Acción de Gracias te ofrecemos, Padre, nuestro deseo sincero de reconciliación y de paz manifestado en el compromiso de cada colombiano por un trabajo conjunto que nos permita superar las diferencias y podamos respetarnos y reconocernos como hermanos. Dispon nuestros corazones al perdón para no dejarnos vencer del odio y la venganza que agitan la violencia, que nos sumen en un ambiente de desconfianza y nos desaniman en la construcción de la paz. Te pedimos que esta Navidad, fiesta de paz y alegría, sea para nosotros una ocasión oportuna para renovar nuestra fe y vivirla en comunidad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo Cuando bajaban del monte, los discípulos preguntaron a Jesús ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó Elías vendrá y lo renovará todo. Pero les digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces, entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Con alegría y gozo en nuestro corazón, iniciamos esta novena de Navidad, agradeciendo a Dios la posibilidad de reconocernos como familias, como parroquia, como comunidad, de hermanos, para contemplar el pesebre de Belén, donde Dios, rodeado de la naturaleza que lo ilumina y le da calor, recibe en ofertorio los mejores regalos de conversión. Confianza, esperanza, que brotan de los sentimientos más profundos de sus hijos. Este encuentro de amor nos permite experimentar que somos acogidos con alegría, invitados a vivir el primer día de la novena contemplando a Jesús que pasa, que quiere llegar a nuestro corazón, que desea ser reconocido como el Señor de la historia, para glorificarle en lugar sagrado, en la cuna del Dios indefenso, en la palabra, en la Eucaristía, sobre el altar, donde el mismo Dios se ofrece, como alimento. No dejemos pasar este momento especial de gracia, porque Dios llega, Dios se hace cercano a nuestro diario común, reconociendo que nunca nos abandona, pero espera nuestro reconocimiento como familia, que adora en el sacrificio máximo de Dios, en su amor, la Sagrada Eucaristía, donde Jesús nos ilumina y nos da su calor. ¡Ven a nuestras almas, Jesús! Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. O sapienza suma del Dios soberano, que al nivel de un niño te hayas rebajado. Oh divino infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdadero sabio. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi sueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Oh luz de los cielos, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Tú te hiciste niño en una familia llena de ternura y calor, humanos. Vivan los hogares aquí, congregados, el gran compromiso del amor cristiano. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Rey de las naciones, Emanuel Preclaro, de Israel Anhelo, pastor del rebaño. Niño capacientas con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Abranse en los cielos y llueva de lo alto. Viene chorrocío como riego santo. Ven, hermoso niño, ven, Dios humanado. Luz hermosa estrella, brota flor del campo. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Haz de nuestro hogar una gran familia. Siembra en nuestro suelo tu amor y tu paz. Danos fe en la vida, danos esperanza y un amor sincero que nos una más. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Ven que ya María previene en sus brazos. Dos niños vean el tiempo cercano. Ven que ya José con anhelos sacros se dispone a hacerse en tu amor sacrario. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Niño del pesebre, nuestro Dios y hermano, tú sabes y entiendes del dolor humano. Que cuando suframos dolores y angustias siempre recordemos que nos ha salvado. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Ven, salvador nuestro, porque ensuspiramos. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Oración a la Santísima Virgen María. Oración a la Santísima Virgen María. Soberana María, Madre de Jesús y Madre Nuestra, Que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad Mereciste que todo un Dios te escogiera por Madre Suya. Te suplicamos, nos prepares y dispongas para aceptar la palabra del Señor en nuestro corazón y que nos impulse a ser promotores de verdad, justicia, reconciliación y paz. Te encomendamos, Madre, todos los hogares de nuestra diócesis para que en ellos los odios, los rencores, la violencia, la indiferencia, la pobreza, la inequidad, la exclusión y la desigualdad no tenga acogida. Así, logremos recuperar en nuestras familias los ambientes de paz, reconciliación que hacen nuestros hogares, espacios de comunión y unidad. María, Madre de la Iglesia, haz que unidos a tu Hijo Jesucristo, celebremos la Navidad con alegría, sencillez y amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José Oh Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias damos a Dios porque te escogió para tan soberanos misterios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Ayuda a los padres y madres de familia para que unidos en el amor oblativo y el respeto, cumplan la responsabilidad de educar y formar a sus hijos, entregándoles los valores humanos y cristianos que caracterizan a los buenos ciudadanos y los hace junto a los seguidores del Señor, sal y luz del mundo. San José, concede a quienes trabajan por la justicia y la paz, la gracia, la valentía y la perseverancia, para que superada toda adversidad, sean constructores de paz en una Colombia reconciliada y reconciliadora. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Señor es contigo, bendita tú eres y de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. Niño Jesús, Navidad es la celebración de tu encarnación en medio de nosotros. Es la presencia gozosa de tu amor en nuestra familia y en nuestra comunidad. Navidad es la certeza de que el Dios del cielo y de la tierra es nuestro Padre, porque tú, divino niño, eres nuestro hermano. Invitados por ti a vivir la fraternidad, practicando el respeto, la justicia y la solidaridad, te pedimos nos ayudes a vencer todo aquello que nos impide reconocernos y aceptarnos como hermanos. Dios, ayúdanos a llevar una vida santa y concédenos por los méritos infinitos de tu infancia la gracia del perdón, la reconciliación y la paz que tanto necesitamos. Nos entregamos a ti, oh divino niño, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de tu divina promesa, acogerás favorablemente nuestra súplica de vivir en paz y armonía. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Novena de Navidad 2023 ¡Suscríbete al canal!